Vamos a tomar contacto con nuestra primera invitada y en este caso vamos a hacer un enfoque que tiene que ver con lo social, no tanto con lo político, pero que realmente nos ha sorprendido y tiene un impacto sobresaliente y esto ha ocurrido en La Rioja, una inspectora de la Dirección de Tránsito, su nombre es Natalia Toledo, hizo un control a un vehículo que circulaba, en este caso una motocicleta, según lo que tengo entendido, y al advertir que el conductor era sordo-mudo, rápidamente puso en práctica sus conocimientos para poder conectarse con el conductor. Realmente, más allá de la noticia que ahora nos va a comentar el trasfondo Natalia, cuán significativo es para la inclusión real y verdadera la posibilidad de la capacitación en estos temas de inspectores de tránsito, de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Natalia, ¿cómo estás? Te saludamos desde las emisoras del Grupo Apolo, con mi compañero José, mi nombre es Julián, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno... Mi nombre es Natalí. Natalí, Natalí. Tenía como Natalia, perdón. Natalí, contanos cómo ha sido esta situación que has tenido en La Rioja, ha sido una cuestión para visibilizar el contexto, o efectivamente ha ocurrido, y contanos cómo han sido los pormenores. Bueno, el control se realizó acá en La Rioja, en el tiro federal, me tocó a mí tratar con esta persona y bueno, puse mi conocimiento, que fue que me capacité acá en la municipalidad de La Rioja y bueno, y empecé a tratar con la persona, ¿no? ¿Es una obligación en La Rioja conocer sobre lenguas de señas o es una cuestión que te ha motivado a vos y tomaste el curso? No, es una cuestión que me motivó a mí, yo dije, es lo que me gusta, quiero aprender, que hoy está mucho haciendo hincapié acá en tránsito, no solamente lengua de señas, también talleres de emociones, atención al público y muchas cosas más. A raíz de esta situación han sido felicitados por todos sus compañeros, municipios, consejos, liderantes. Sí, han sido felicitados. Pero digo, más allá de esta felicitación por el accionar, surge la iniciativa de realizar una capacitación a futuro en lenguaje de señas. Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Natalí, entonces, en definitiva, lo que ustedes van a tratar ahora seguramente, tus compañeros, es de especializarse en esto también, más allá de la cantidad de personas que puedan llegar a un control en este respecto, también para la atención al público y demás, siempre muy valioso, ¿no? Sí, exactamente, también eso de tener en cuenta que a las personas, como ellas, personas ser sorda, muda, siempre es bueno, también es de mucha paciencia, todo, y es muy bueno saberlo porque al ver que nosotros, que hay personas que no los pueden entender todo, ellos se sienten mal emocionalmente, ¿no? A ver que no, hay personas que no lo pueden entender. Me comentan algunos compañeros que vieron el video que se ha viralizado, que sos casi profesional en este tema, ¿tenías alguna formación extra o simplemente la que había dado el municipio para tu lenguaje de señas? No, generalmente la que dio el municipio. En este sentido, ¿le tuviste que hacer la multa por algo que hacía el conductor, creo que era de una monstrua? No, gracias, no, 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 gracias a Dios tenía todo en regla, y bueno, entre todos fue una persona muy amable también, él muy feliz al ver que lo pude entender, nos hemos entendido, todo. ¿Son señas universales? ¿Hay algunas cuestiones que pueden variar? Natalí, ¿cómo es eso? No, bueno, sí, también hay que tener en cuenta que hay señas que acá en la Argentina, o sea, que en otros países las transforman de otra manera, ¿no? Que tienen otro tipo de lenguaje, otras señas, ¿no? Que acá todavía no, simplemente. No se usan. Exactamente. Y me imagino que desde ahora en adelante el municipio allí en La Rioja va a tomar en cuenta esto, los discursos y demás seguramente van a trabajar en que haya inclusión para las personas con alguna discapacidad, ¿no? Sí, exactamente, es lo que mucho está ahora se está haciendo, mucha inclusión, es lo que quiere hacer el señor gobernador a través del intendente Armando Molina, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que, bueno, hace poco está como con su gestión y todo, pero día a día son muchas cosas, ¿no?, que faltan, pero estamos de a poco avanzando. ¿Avanzando en eso? Va avanzando. Bueno, ya me imagino que te han subido de puesto y te van a poner capacitadora, digo ahora. Sí, sí, me van a seguir. Un premio, un premio, que venga un premio también ahora que se ha viralizado. Bueno, Natalí, te agradecemos este contacto con las emisoras. A ver, José, ¿tenías algo más para consultarte? Sí, sí, pensaste que se iba a viralizar de esta manera el video que se subió a las redes sociales y me imagino que la alegría, más allá de la felicitación que tuviste por parte de las autoridades, el reconocimiento de la gente que estaba allí. No, en realidad no pensé que se iba a viralizar, ¿no?, por todos lados, pero estoy feliz, ¿no?, de haber llegado donde llegó, ¿no?, vaya de todo. Sí, tuve muchos reconocimientos por muchísima gente y mucho saludo y también les agradezco a ellos, ¿no? Bueno, nos sumamos a esas felicitaciones, Natalí, éxito, y ojalá sigan estas cuestiones y ojalá sea contagioso, ¿no?, sirva para que muchas otras personas tengan esta posibilidad de conectarse con personas que sufren alguna cuestión de este tipo, que evidentemente si hacemos un mundo más inclusivo no van a ser limitaciones para las demás personas, sino por el contrario van a ser distintas formas de comunicarnos con los demás, que me parece que sería la forma más correcta de encuadrarlo. Natalí Toledo, agente de tránsito, inspectora de la Dirección de Tránsito de La Rioja, gracias por este contacto. Muchísimas gracias y bueno, también darles un mensaje, ¿no?, que todo se puede, ¿no?, todo se puede y que siempre hay que seguir avanzando y seguir adelante, ¿no?, seguir con los sueños. Vamos todavía, ojalá que así sea y que, bueno, puedas seguir trabajando también en tu capacitación, que vemos que lo haces por convicción y pasión, más allá de las obligaciones de tu trabajo. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.